Queridos amigos de la hora de la verdad, esta es la historia de Roma por el año 37 de nuestra era. Tiberio acababa de morir. El emperador Tiberio, un hombre lleno de contradicciones y lleno de problemas. ¿Y quién quedaba en su reemplazo? ¿Quién iba a sustituir a Tiberio? Hay nada menos que Cayo, de nombre y de sobrenombre Calígula. Botitas, porque su madre lo presentaba ante las tropas con unas botitas muy lindas de legionario. Calígula, uno de los hombres más nefastos que conoció la antigüedad. Un loco, un hombre que no tenía límites en nada. Calígula fue un personaje siniestro en la historia de Roma, junto con Nerón también, en la primera parte de la vida de los Césares. Calígula, un hombre de una sensualidad pasmosa y desbordada, hacía grandes comilonas, invitaba a patricios con sus mujeres y hacía desfilar a sus mujeres antes de llevarlas a un sitio donde las iba a acceder sexualmente. Calígula, era al mismo tiempo un desaforado sexual con las mujeres que un homosexual declarado y repugnante. Calígula no hacía nada por el imperio, lo dejó en la ruina, tuvo que apelar al doloroso expediente de robarse los bienes de la gente para poder sufragar sus gastos enormes, su concupiscencia sin límites. Calígula fue tanta la ignominia de Calígula que tuvo que pronunciarse el pueblo con una conspiración que finalmente tuvo éxito después de varias que fracasaron, donde Calígula demostró todo su poder vengativo, toda su ira contenida. Pero esta vez Calígula murió. Calígula murió con muchos golpes de puñal. Calígula, un personaje que uno no menciona, sino temblándole la voz, con una emoción inocultable de dolor y de vergüenza por el género humano. Saber que el mundo estuvo en manos de un salvaje como Calígula. Saber que se impuso a todos, que se hizo glorificar como un dios, que tuvo todos los honores mientras el Senado, muerto de pavor, lo dejaba actuar. La gente le tenía terror a Calígula porque sabía cuáles eran los tamaños de su odio, las fuentes de su venganza. Calígula. Pocos años, un hombre jovencísimo, de muy mala figura, de muy mala reputación y de pésimas ejecutorias en la vida del imperio romano. Calígula, en un día como hoy, se presentaba ante el Senado romano para demostrarse como el seguidor de Tiberio, lo que efectivamente sería Calígula. Una hoja negra, oscura, en la historia del imperio romano que las tuvo muchas. Pero esta es la peor. Un loco desbordado. Un loco sin orillas. Un corrompido sin medida. Tal vez el hombre más malo de entre los doce Césares y no se nos ha olvidado que Nerón también existió. Pero Calígula, el loco, fue el peor de todos. Esta es la historia de un personaje siniestro que llegó a ser dueño del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!